Me ando paseando por debajo de los árboles con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llore Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tomé una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Música Es la luna, las cabrías y la estrella marinera Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llore Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Música Música Entrenle cuates queridos que los tragos calman pena Música Mientras que la muerte llega hay que sacarle paena Gozaremos de la vida bailando con las morenas Música Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Música Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar esta pena Música Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo No vengo a pedir favores ni de gorra me mantengo Lo que les diga borracho Bueno y sano lo sostengo Música Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena Música El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Son de la tierra bendita La de la virgen morena Música Música Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Música Hay que gozar de placeres aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Música Música Que me sirvan botellas en hileras Hasta que pierda el sentido por las copas Música Y que canten los conjuntos mis canciones Porque esta noche festejo mi derrota Música He llegado a caer a donde mismo Música Pero nunca me verás tocar tu puerta Porque mi orgullo vale más que tu cariño Ya te conozco de tu vida que me cuentas Música He perdido por completo la razón Porque he tomado Porque he tomado de todas las bebidas Hay momentos que he tomado puro alcohol Y terminar de una vez con esta vida Música Pa' que mueran las penas que me matan Que me sirvan de todas las bebidas Música 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 Cuando te encuentres sola Piensa Piensa un ratito en mi Al corazón Pregunta Si aún siente amor por mi Y si en tu corazón Y si en tu corazón De mi amor nada hay Entonces yo me iré A tratar de olvidar Me iré lejos de aquí No me verás jamás Viviré Viviré del recuerdo De un amor Que nunca Me supe ganar Música 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 Cuando te encuentres sola Piensa Piensa un ratito en mi Piensa un ratito en mi Al corazón Al corazón Pregunta Música Si aún siente amor por mi Y si en tu corazón Música No me verás No me verás jamás Viviré del recuerdo De un amor Que nunca Me supe ganar Pregunta 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 Música Música No te dejaré No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Música Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Música Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Música Pero si me voy Pero si me voy Que estoy regresando Música Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque yo me voy No te dejaré No sigas llorando Música 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 Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Que estoy regresando Música Adiós amor Música Adiós amor Música Aunque yo me voy No te dejaré No sigas llorando Música 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 A mi me gusta bailar La cumbia Porque es la cumbia Más sabrosona Tiene cadencia Muy tropical Hay en su ritmo Sangre latina Desde México A la Argentina Echa bailando Mi rica cumbia Porque es el ritmo Enloquecedor Que todos bailan Con sabrosura Cumbia de mi tierra Que sabrosona Que sabrosona Cumbia mexicana Que sabrosona Que sabrosona Ay que rica cumbia Que sabrosona Oyela Gózala Y báilala Sabrosona Oyela Gózala Y báilala Sabrosona Música A mi me gusta bailar La cumbia Porque es la cumbia Más sabrosona Tiene cadencia Muy tropical Hay en su ritmo Sangre latina Desde México En Argentina Están bailando Mi rica cumbia Porque es el ritmo Enloquecedor Que todos bailan Con sabrosura Cumbia de mi tierra Que sabrosona Que sabrosona Tumbia americana Que sabrosona Ay que rica cumbia Que sabrosona Oyela Gózala Y báilala Sabrosona Oyelela Gózala Y báilala Sabrosona Y báilala Playa, brisa y mar Es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical Es un espejo lleno de alegría Playa, brisa y mar Es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical Es un espejo lleno de alegría Todas las mujeres son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer aún más Son lindas, morenas, cariñosas y preciosas Son mujeres que no saben olvidar jamás Playa, brisa y mar Es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical Es un espejo lleno de alegría Playa, brisa y mar Es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical Es un espejo lleno de alegría Todas las mujeres son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer aún más Son lindas, morenas, cariñosas y preciosas Son mujeres que no saben olvidar jamás Playa, brisa y mar Es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical Es un espejo lleno de alegría Playa, brisa y mar Es lo más grande de la tierra mía Brisa tropical Es un espejo lleno de alegría Todas las mujeres son hermosas, querendonas y graciosas Que se mueren por querer aún más Son lindas, morenas, cariñosas y preciosas Son mujeres que no saben olvidar jamás Son mujeres que no saben olvidar jamás Estén guiando en la tierra mía Son mujeres que no saben łatwases las mujeres Están guiando la tierra mía Dolores en la tierra mía Rautropexplosado Sol La negra pancha ya se está peinando Porque la lleva su mamá a una fiesta La negra pancha ya se está peinando Porque la lleva su mamá a una fiesta Y todos en el baile por ella preguntando Porque la negra es que alegra la fiesta Y todos en el baile por ella preguntando Porque la negra es que alegra la fiesta Saben cómo baila, saben cómo goza La negra pancha con mi tumbaíto Saben cómo baila, saben cómo goza La negra pancha con mi tumbaíto Se mueve con ricura, se mueve suavecito La negra pancha con mi tumbaíto Se mueve con ricura, se mueve suavecito La negra pancha con mi tumbaíto La negra pancha ya llegó cantando Y luego pide que toque la orquesta La negra pancha ya llegó cantando Y luego pide que toque la orquesta Y al rimo de la cumbia ya se para bailando Porque la negra que alegra la fiesta Y al rimo de la cumbia ya se para bailando Porque la negra que alegra la fiesta Saben como baila, saben como goza La negra pancha con mi tumbaíto Saben como baila, saben como goza La negra pancha con mi tumbaíto Se mueve con mi cura, se mueve suavecito La negra pancha con mi tumbaíto Se mueve con mi cura, se mueve suavecito La negra pancha con mi tumbaíto Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia Y si hay otra cosita Que arriba, que arriba Y arriba, y arriba, y arriba Yo iré, no soy marinero No soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré Ban, 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 ban Ban, 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 ban Ban, 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 ban Ban, 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 ban Pa' que sea de mi cuñado, pa' que sea de mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana Que me des a tu hermana, la más bonita allá, arriba y arriba Y arriba y arriba y arriba yo iré No soy marinero, no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita y arriba, y arriba, y arriba, y arriba yo iré, no soy marinero, no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Van, 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 van ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mí me están pasando ¡Gracias por ver! No sé lo que me pasa Lloran la viuda con sus hijitos Y mucha gente se lo murmura Lloran la viuda con sus hijitos Y mucha gente se lo murmura Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mí me están pasando Estas son las cosas, estas son las cosas Estas son las cosas las que a mí me están pasando Estas son las cosas, estas son las que a mí me están pasando Suave que me están matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en mi corazón Suave que me están sangrando Que me están matando de pasión Tu ave que me están sangrando Que me están matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel tormento que me da tu amor No me importa lo que digan Si en el pecho amante vive mi ilusión Y que pase lo que pase En el pecho amante no mal de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Tu ave que me están matando Estas acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Suave que me están sangrando Que me están matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel tormento que me da tu amor No me importa lo que digan Si en el pecho amante vive mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante no mal de ti Aunque yo quisiera Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Estas acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en mi corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión